En otro tema, el Hospital Roosevelt se declaró en alerta amarilla con el objetivo de poder atender con inmediatez las emergencias relacionadas con accidentes o quemaduras durante las fiestas decembrinas. Tanto en la emergencia de adultos como en pediatría aumentan entre 25 al 40% los ingresos de personas que han sido víctimas de incidentes durante el fin de año. Nosotros ahorita hemos desarrollado planes de contingencia para brindar atención a toda la población guatemalteca, que tengan la certeza que aquí el hospital está trabajando las 24 horas del día. Estamos con bastante insumo para poder brindar adecuada atención a las personas que vengan a consulta. También hay que tomar bastante en cuenta que en estas fechas se le da prioridad a las emergencias más que a las consultas por cuestiones selectivas o por cuestiones que no comprometen la vida de los pacientes. La emergencia de pediatría recibe diariamente al menos tres menores de edad que son víctimas de accidentes de tránsito. La mayoría viajaban en motocicletas. En pediatría, por ejemplo, nosotros estamos preparados como Unidad Nacional de Niño Quemado a recibir niños quemados principalmente por agua, niños quemados por pólvora y niños quemados por contacto con cables de electricidad. Tenemos también algún tipo de consulta por accidentes de tránsito, tanto en automóvil como en motocicleta. Como les comentábamos, estamos recibiendo alrededor de cinco niños afectados por día. Con los quemados ya vamos 30 en noviembre y van como 15 ahorita. Tenemos incremento también de enfermedades respiratorias relacionadas al frío y relacionadas también al humo como el día de la quema del diablo o que los niños están quemando pólvora. En el altiplano, como las temperaturas ya están bajo cero, a veces ponen unas cajas con leños para dar calor a las habitaciones y este humo es tóxico. Ya sabemos por reportes que en San Carlos Hija murió una familia por contacto con el humo este, el humo da narcosis, entonces la familia se durmió y se intoxicó por monóxido de carbón. Entonces nosotros hacemos... La gente utiliza estos carbones para dar calor, sean retirados y no se queden en la noche ahí porque puede ser mortal, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.